Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen. Y mi nombre es Jesús. El día de hoy amanecimos en la Marina de Cabañas del Lago. Si no saben qué es este lugar, en el vídeo anterior se lo mostramos todo. Qué atractivos tiene, qué actividades se pueden hacer, por qué es tan conocido, las habitaciones, nuestra habitación en donde nos quedamos. En fin, les mostramos de todo un poco, así que en la descripción se lo dejamos y aquí en la parte de arriba. Pero hoy específicamente vamos a hacer algunas actividades acuáticas como las motos de agua y también vamos a hacer kayak y vamos a ver qué otra cosita podemos hacer. Sí, porque hay muchas actividades acuáticas y ahorita acá están haciendo wakeboarding, que es que te arrastran con una tabla y tú vas como esquiando, pero en el agua. Eso, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, eso. Si yo hubiese hecho eso, a la primera ya me caigo. También hay este tipo de barquitos familiares para hacer paseos con la familia completa por todo el lago que se ve pequeño, pero es bastante grande, bastante amplio. También hay este tipo de actividades que básicamente te agarras de una de estas cuerdas y te arrastran con un yate o un barco. Y este es un yatecito, un barquito. Hay cuatro motos, hay más guardadas allá. Ayer habían más acá, no sabemos por qué no las sacaron todas hoy. Y algo que nos sorprendió en la mañana es que pasó una avioneta, amigos, súper bajito. No sabemos si son paseos en avioneta que se hacen por acá o qué, pero pasó, creo que la altura de ese árbol se queda muy alta para lo bajito que pasó la avioneta. Intentamos grabar, pero de verdad no pudimos, fue muy rápido, no hay chance de prender la cámara y así. Entonces vamos a empezar por las motos de agua que nos tienen de verdad bastante ansiosos. Pero antes, miren el trajecito térmico que cómo le queda, Vale. Un poco grande por acá, pero bueno. Sí, eso. A ver, Jesús. Ahí está. Me queda muy chupi chupi. Me siento como tamalito mal envuelto, no sé, a yaquita para nosotros. Parece un deportista. Sí, sí, parece un deportista. No tengo el cuerpo, pero bueno, por lo menos tengo la actitud. Estos trajes no son opcionales, son obligatorios porque ahorita nos encontramos en un lago, la laguna de San Pablo, el lago de San Pablo. Y es un lago bastante frío, entonces para evitar que nos dé alguna enfermedad, una gripe, una cosa por el estilo, es obligatorio tener este traje térmico porque así nos mantiene, bueno, con nuestra temperatura, una temperatura óptima y no nos vamos a refriar en nada así. Aquí en esta zona es donde uno toma el traje térmico a su medida. Así que bueno, aquí ya tenemos el accesorio de la GoPro, vamos a cambiar de cámara porque obviamente si grabamos con esto se nos va a dañar. Van a notar un poquito el cambio del audio y así, pero bueno, entiendan que es porque cambiamos de cámara. Claro. Así que no se diga más, vayamos a montarnos. Y esto que tenemos acá es para lanzarnos, podemos subir hasta lo más arriba o hasta la mitad y tirarnos en el lago. De este lado hay un trampolín y un tobogán para los niños y todo este lado es para acostarnos y pasar el rato. Y como les comentamos en el video anterior, quedarnos en las cabañas no significa que todas estas actividades están incluidas. Lanzarnos acá está incluido, acostarnos acá está incluido, el trampolín está incluido, hay varias cosas que están incluidas, pero actividades como las motos de agua, paseos en barco y esas cosas se pagan por separado. Todo es por separado, indiferentemente si te viniste a quedar o si viniste a pasar el rato nada más. Porque sí, aquí no necesariamente tienes que quedarte a dormir, también puedes venir, pagas las actividades que vas a hacer, comes lo que vas a comer y te puedes devolver el mismo día. Y acá justo en la orilla donde salen lanchas y todo, hay como unos camastros de madera, pero ahorita como está la marea alta, mire, están como hundidas, entonces no las están utilizando ahorita. Tiene que ser cuando esté la marea más baja, pero debe ser bonito estar aquí acostado con el lago de frente. Y como si el traje térmico no fuera poco, además nos mandan obligatoriamente a llevar el salvavidas. Muy importante. Sí. Ya nos explicaron todo, vamos a ver qué tal. Si no nos volteamos o nos miramos, como dicen acá, esperemos que no, porque ya nos explicaron si pasa, qué tenemos que hacer. Hay que darle despacito. It sounds right, boys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, Vale está que no puede con ella. No puede, no puede con ella. Tienen demasiado miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 rojo es para apagar pero como se aprende se apaga bueno nos colocan una pulsera que tiene un gancho ese gancho se va en enganchar o haga la redundancia acá arriba y podemos prenderla o apagarla y esta palanquita que vemos acá es para acelerar y todo lo demás todo el equipamiento toda la maquinaria se encuentra justo debajo del asiento de resto no tiene más nada ah bueno por supuesto la sección de la pantallita que se encuentra acá que te dice varias informaciones entre ellas la cantidad de gasolina que le queda y la velocidad en la que vas y esta moto que estamos viendo acá se ve bien pero las personas que la estamos utilizando sabían que son profesionales nosotros no sabemos nada de motos de agua ni nada por el estilo pero si hemos visto que esa marca es bien famosa y bien costosa también incluso se ve que es más como más potente porque la están usando para llevar a la otra persona atrás sí y se ve como más ligerita se ve bastante fancy y aparte tiene soporte para colocar la gopro pero es que en todos lados ahí por lo menos tiene uno y bueno estoy montado en la torre más alta para acá para lanzarse por lo menos esta dice que tenemos una altura de 4 metros ahí se puede apreciar un poquito y tenemos una vista de todo el complejo en esta parte donde guardan lo que son las motos los yates los barquitos y aquí son cabañas estas son cabañas allá atrás justo hay más cabañas allá es la zona de juegos todas esas esquinas restaurantes zona de juego de aquel lado hay una tiendita y todo lo que está en el centro del complejo es el campo de mini golf entonces toda la vista que se puede apreciar acá súper bonito y este es otro de los deportes que también se pueden practicar acá y literalmente nos encontramos rodeados por montañas miren ahí tenemos otra de este lado tenemos otra de aquel lado hay otra un poquito más pequeña y de aquel lado también entonces estamos básicamente rodeados de montañas la laguna de san pablo se caracteriza por eso y el agua de verdad que está bastante fría muy fría miren este que está pasando por acá de verdad que es un profesional tanto la moto como el equipo es de él él la trajo y así se ve que se puede hacer también eso pero miren increíble y por supuesto siempre los páticos están acompañando todas las actividades hay bastante espáticos y siempre andan paseando por ahí y no sabemos cómo funciona eso pero ya lo hemos visto en dos ocasiones por lo menos hace ratito viene una camioneta bajo sus equipos personales de callar dejó sus pertenencias ahí y se fue a andar en callar luego seguramente va a volver y se monta y se va no sabemos si es que te cobran algo por las instalaciones o es gratis o algo así pero si ya lo hemos visto que ha sucedido no todas las personas que andan utilizando los deportes acá es porque están alquilando los equipos sino que son equipos propios que no se vean los equipos para que están alquilando los equipos y se van a hacer Y esto que estamos viendo ahorita es un velero privado de la persona que lo está manejando ahorita, fue quien lo trajo, pero sí, lo sacó de ella y es particular porque es como un kayak con una combinación de otras cosas, está bastante particular Como un kayak velero, bueno me va a tirar de la torre, hay 2 metros y 4 metros, no sé por cuál me va a tirar primero, cuando esté arriba, ve Casi no te sumergiste, no porque me subí de una, Mariela dice que casi no dure nada en el agua, pero es que sentí que la caída fue eterna, la sentí como un minuto y fueron como dos segundos Yo creo que es uno Sí, porque se ve bajito, pero a lo alto se ve, o sea en el tiempo, se ve eterno Bueno amigos, estamos montados aquí en el kayak, es media horita, así que vamos a sacarle el máximo provecho, vamos a ver qué tan lejos llegamos, vamos a recorrer hacia adentro 15 minutos y luego 15 minutos al revés La última vez que usamos kayak fue en el volcán Quilotoa, ¿no? Tuvo bien bonito, eso fue ya como más de dos años Sí, más o menos y de verdad que ahí también, o sea, se siente como diferente, aquí es como que siento que estoy como más en calma En calma y allá era como que se veía, aparte más se veía como más el agua de la profundidad Sí Acá no se ve Y aparte sabiendo la historia del Quilotoa, da un poquito de miedo Sí De verdad que el kayak es un deporte fuerte Sí, cansa bastante Claro, solamente trabaja la mitad del cuerpo, ¿no? pero Pero igual Sí, igual Los brancos cansan muchísimo Cuidado, cuidado, cuidado ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! Andar en kayak siempre se agradece, nos encanta el deporte de verdad Pero cansa como no tiene ni idea Demasiado Uno siente que trabaja todos los músculos de la espalda De los hombros, brazos, todo Ajá, incluso las piernas las pones tensas porque dentro de acá Hay unos taquitos que uno empuja con los pies para agarrar como más fuerza Y pegarte más como al kayak como tal Pero estoy cansadísimo, estoy agitadísimo Siento que corrí 3 kilómetros Sí Sin parar Por eso es que nada más te dan media hora porque yo creo que más de media hora Incluso creo que media hora es muchísimo Sí Es mucho Sí Pero bueno, para disfrutar Y se siente bastante rico estar acá dentro de la laguna Es súper fría Cada gotica que te cae Sí La sientes perfectamente porque está muy fría Sí Pero es muy rico estar acá porque Sí, estás rodeado de montañas, de casas En la naturaleza En la naturaleza Y también desde acá se puede ver mucho lo que son las fábricas de rosas Saben que por esta zona se cultiva Y se produce mucho lo que es la rosa Y se puede apreciar bastante así a los alrededores Sí ¿Qué te está pareciendo? Increíble No te puedes quejar Ahora vamos ¡Muchacho! Bueno, ahora vamos a asustar a Valeria Me volteé Bueno, ahorita vamos ahora a remar Hacia otra vez, a este complejo Sí, nos faltan 5 minutos Ah, no, 5 minutos Ya pasó la media hora ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Bueno, vamos a darle rapidito porque si no nos cobran horas extra Bueno, vamos a aprovechar esta cama elástica Para revivir un poquito la infancia Es difícil sin montarme uno Ahí está el niño ¿Se le ha caído la vuelta en la canela? No, vamos a inventar Me duela hasta tirar las piernas Vamos a ver No inventes No inventes Bajito, bajito Está muy viejo para la gracia A la broma Casi me voy con la rodilla Te estoy diciendo Inventando No tengo la misma naridad que chiquito Uno sabe que está viejo cuando hace este tipo de cosas y ya no aguanta mucho tiempo Sí, quedo cansado Jesús No puede más Bueno amigos, así concluimos el video de hoy De verdad que nos encantó la experiencia Lo que hicimos el día de hoy nos fascinó Bueno, la moto de agua que fue lo principal y lo más extremo Era algo que por lo menos nosotros queríamos hacer desde hace mucho tiempo Principalmente yo Sí, yo no tanto Pero bueno, fue una experiencia nueva Sí, pero bastante buena, bastante divertida Ya se quitó la chiripita ya Sí, y me gustó más O sea, tengo ganas de hacerlo con más frecuencia Porque de verdad que está bastante bueno Qué bueno amigos Si les gustó este video denle like Suscríbanse Y coméntenos acá abajo si han hecho esta experiencia O si la quieren hacer Sí, y recuerden compartir el video Para que otras personas se enteren de este tipo de lugares Vengan a pasar un rato interesante No es publicidad ni nada por el estilo Pero las cosas buenas siempre las recomendamos Y las malas para que no las hagan Entonces ya saben cómo somos Así que nos vemos en el siguiente video Chao